Señor Presidente, confirmó el tablero electrónico, se emitieron un total de 98 votos a favor, 7 en contra y una abstención. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal en materia de regulación y uso de la marihuana. Este sí es un paso crucial, no se acaba aquí la historia de esta discusión. Podrá haber experimentación científica y terapéutica en nuestro país, podrá haber producción controlada de plantas, podrá haber uso industrial de las plantas, como aquí se dijo, que tiene enormes potencialidades la planta del cáñamo, que no es lo mismo que la marihuana. Pero sobre todo, la gran virtud de esta iniciativa, de este dictamen, es que sacamos de la Ley General de Salud la planta y nos ocupamos de las sustancias.